Y ahora les comentamos que para debatir sobre las fortalezas y debilidades de la inteligencia artificial, el movimiento periodismo necesario desarrolló un conversatorio. Roger Villegas nos amplía esta información. Periodistas y especialistas en el área de la informática debatieron sobre esta herramienta tecnológica que actualmente se posiciona en el mundo. Si no le damos el sentido crítico, el sentido humano, si nos pegamos a los preceptos propiamente de la máquina, nos vamos a ver inmiscuidos en un proceso de no compresión de la realidad, de desarticulación, de descontexto, que no nos ayudaría para nada en la humanidad. Lo conveniente es reflexionar, ver con sentido crítico, darle el uso más educativo, más ético posible a todas estas tecnologías. Y si me es cierto, es una realidad que a nivel global se está utilizando con fines meramente de ayuda, de agilizar, facilitar la vida, también tenemos que ver con sentido a que no estemos inmersos también en una trampa tecnológica. Desde la realidad latinoamericana es importante que empecemos a estudiar esos impactos, pero además que empecemos a desarrollarlos. Nosotros necesitamos que nuestra juventud, que nuestros estudiantes en las diversas universidades y carreras empiecen a trabajar en esa vía. La integrante del movimiento Periodismo Necesario, Elena Salcedo, organizadora de esta actividad, destacó que es fundamental conocer sobre la inteligencia artificial y su incidencia en lo político, social y comunicacional. La importancia que tiene esta herramienta, que puede tener un peligro, pero que puede también ser importante. Esa es un poco la intención de estos conversatorios, para animar, para entender que estamos frente a una guerra cognitiva y nosotros tenemos que tener todas las herramientas para poder enfrentarlas. Integrantes del movimiento Periodismo Necesario informaron que continuarán estas jornadas de formación. La tarea es investigar sobre esta herramienta tecnológica, para en un futuro poder desarrollarla en Venezuela, al servicio del pueblo. Roger Villegas, la noticia. Deshumanizando la humanidad es una de las interrogantes que plantea este conversatorio sobre la inteligencia artificial. Organizadores y ponentes explicaron las ventajas y debilidades de este avance tecnológico. ¿Qué pasa con esta nueva tecnología que se está, digamos que en este momento está tomando muchísimo auge? Aunque, como bien lo han dicho los compañeros ponentes, tiene muchísimo tiempo ya creada. Realmente hay un riesgo en la profesión del periodista. Sustituyen a la ética profesional del periodista. Cuando estamos hablando de humanizar la humanidad, cuando es el papel fundamental que tiene nuestro código de ética. Entonces, ese tema, y además conocer, realmente es importante, lo descartamos o realmente lo incorporamos con cuidado, porque sabemos que de dónde siempre provienen todas esas tecnologías. El problema de que el desarrollo de la inteligencia artificial, quien lo está llevando adelante más que todo, son las grandes transnacionales. Empresas como Google, Microsoft, todo el sistema que hay detrás de ellas, de parte de los Estados Unidos, y que los contenidos que se están usando en estos bots de chat, por ejemplo, HTTP y tantos otros que están ahorita de moda, los contenidos son, en su gran mayoría, en su enorme mayoría, básicamente los grandes medios globales, medios como CNN, New York Times, etcétera, etcétera. Y es por eso que cuando uno intenta hablar con esta inteligencia artificial y preguntarle cosas sobre Venezuela, la información que te dan es totalmente cerrada, totalmente cerrada en contra de lo que nosotros estamos haciendo o intentamos hacer aquí en Venezuela. Estas tecnologías de los motores de búsqueda, de la computación cognitiva, cuántica, de la inteligencia artificial, que es lo que estamos debatiendo hoy aquí, son indispensables comprenderlas, estudiarlas, porque están teniendo un impacto tremendo en la sociedad. Entonces, desde la realidad venezolana, desde la realidad latinoamericana, es importante que empecemos a estudiar esos impactos, pero además que empecemos a desarrollarlos. Nosotros necesitamos que nuestra juventud, que nuestras estudiantes en las diversas universidades y carreras empiecen a trabajar en esa vía, porque si no, vamos a estar todo el tiempo dependiendo de los desarrollos de inteligencia artificial que se generen desde fuera y no serán herramientas para la liberación, sino también serán herramientas para la dominación. La tarea es investigar sobre esta herramienta tecnológica para desarrollarla en Venezuela, al servicio del pueblo. Roger Villegas, La Noticia.